SER PODCAST Si estuvieras escuchando a David, ¿qué te gustaría decirle? De un medallista a otro medallista Pues nada, que la disfruté, que la disfruté Te emocionas, ¿eh? Mucho ¿Porque te acuerdas de lo tuyo o porque sabes lo que se sufre para conseguir una medalla? No, porque sabes lo que se sufre y hay mucho sacrificio Cadena SER La Radio